La culminación del puente elevado vehicular de la calzada de Andrés Serra Rojas y el Libramiento Sur será para mayo de 2022, anunció el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro. Antes de que termine mayo tiene que estar entregada esta obra, no les puedo dar una fecha total, pero sí, antes de que termine mayo es el compromiso que tenemos de entregarla. Hay un retraso en la obra, estaba proyectada para siete meses y el cálculo ahora será de nueve, pero se debe a que todo estaba colapsado, es decir, que se realiza una doble obra de rehabilitación de los servicios públicos y el puente. Encontramos una infinidad de irregularidades, sobre todo en el tema del drenaje pluvial, que estaba conectado al sanitario, entonces imagínate con las lluvias, todos esos conectores que aparte dan un diámetro más arriba de 30. Es el drenaje pluvial, el drenaje sanitario, todo lo que viene siendo tomas de agua potable, tanto de conducción como de distribución, el tema de todo lo que son las redes que atraviesan de telefonía y cable y toda la línea de media y baja tensión que también va a ir subterráneo. Además de ello, Ángel Torres explicó que de manera conjunta con la Comisión Federal de Electricidad, trabajan en la reubicación de cables de alta tensión para garantizar la seguridad de quienes usarán el puente. Esta magna obra se suma a la ejecución del puente vehicular del libramiento Sur y 11 Poniente y del doble puente vehicular del libramiento Norte, los cuales han recibido críticas encontradas de usuarios que la han aplaudido y de grupos y activistas que proponen vías que prioricen al peatón. Al respecto, el funcionario opinó. Hay lineamientos de Sedatu que así lo marcan y yo creo que es importante entrar a ese debate porque los grupos que están manifestando esto tienen razón, pero desconocen tal vez el contexto de lo que se está construyendo en este momento y por qué. No son obras que se estén realizando a capricho, hay una planeación estratégica que tiene como finalidad no solamente detonar la movilidad, sino traer inversiones al Estado. El secretario de Obras Públicas indicó que la función de los libramientos es justamente librar el flujo vehicular, lo que permitirá que el resto de las vías se vuelvan pacíficas, lo que por ende servirá para darle preferencia al peatón. En torno a que si este tipo de obras generan accidentes, puntualizó que las y los automovilistas deben ser responsables y no exceder los límites de velocidad. Estas no son vialidades pacificadas, pero tampoco son de alta velocidad, son libramientos que significan librar la mancha urbana para trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué tenemos que hacer? Respetar los límites de velocidad y al que no lo respete sancionarlo porque es ahí donde vienen los accidentes. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.